Un mal, aquí está la ventana de que hablamos, ¿verdad? Sí, está la ventana de que hablamos ahorita. Aquí es donde yo me levanto por la mañana, me siento aquí a contemplar el río, la naturaleza, en lo que me voy levantando poco a poco, el ánimo. Aunque el ánimo aquí siempre es el mismo, es bueno, ¿entiendes? Porque estamos jodidos de naturaleza. Aquí el ánimo nunca nos falta. Yo creo que se escucha el sonido del río, que tiene aquí dos palmas. Sin hablar de política, porque tiene dos palmas. Exacto, sí. Estas palmitas ya tienen varios años, las sembré ahí el día después del huracán George. Ajá, las sembré ahí y ya tengo cuatro palmas. ¿Y qué año fue eso? Eso fue el 98, después del huracán George, las sembré. Normalmente el humaje toma aquí el café. En este caso estaba tomando un poquito de vino. Vino de toronja. Exacto. Hecho por mí mismo. Hecho por el mismo. Esto es todo natural. Vino de toronja. Fermentado con azúcar, con arroz y maíz. Y este es el producto. Un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos. Quiero aprovechar el momento para anunciarles a todos los que nos ven que yo también me dedico a hacer estos trabajos. Montar el retrato, diseñar la madera. Y cuando uno tiene un retrato debajo del matre todo estrujado y eso, yo lo puedo restaurar y ponerlo así en madera para que dure una eternidad. Así que aprovecho la ocasión para enseñárselos a ustedes y cualquier que trato que tengan, cualquier trabajo, se pueden comunicar al teléfono mío que es el 787-374-3523. Con mucho gusto le atenderemos. Y son precios completamente competitivos. Este es un trabajo que no todo el mundo lo hace. Hacemos trabajo desde pequeño hasta poster size, que son de 20 por 30, por 36, 24 por 36. Es que trato que sea. También podemos hacerle un trabajito en una barra en la cocina y ponérsela de esta forma también. Un counter, lo que sea, lo que usted desee. Esto es hecho aquí en Puerto Rico como el coquí. Muchas gracias por su patrocinio. Este es mi caballo bombón. Hace 18 años que está conmigo. Lo traje aquí desde la edad de 2 años. Lo enseñé a caminar y todo. Y ahora es el mejor caballo del mundo. Entiende, como este noido. Tiene ya 20 años de edad. Y sigue conmigo. ¿Ves? Hay un agumbo. ¿Ves? 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 Aquí tengo este gallito? Este gallito. A los que le gustan los gallos de pelea. Este es un gallito que ya lleva conmigo como 3 años. Y yo lo he jugado como 4 veces. Ha tenido la suerte de salir victorioso. Es un gallo. Es un campeón. Entonces lo tengo aquí. Ya echando pluma de nuevo. Que se reponga de nuevo para el año que viene. Buscarme un par de pesitos con él. Mira que clase gallo era. Clase gallazo. Precioso. Y es bravo. Este es un león. Este es un león. Este árbolito que podemos ver aquí. Este es el árbol del café Limaní. Este café. Esta semillita la compré en el barrio Limaní. En la estación experimental de Arjunta. Pero mira que clase cargazón Trienni. Está verdecito. Porque todavía no ha madurado. Pero este es el famoso café Limaní. Este árbol da un almud. De café. Ahora mismo. Un almud. Que son 28 libras. Fácil. De café. Y eso está en los primeros cosechos ahora. Entre más tiempo pase. Más pared. Más crece y más pared. Café Limaní. Mira que cosa linda. Es un león. Parece que la mujer está lavando. Aquí está la casita del monte. Como yo digo. Aquí es que nos venimos a freír carne. A asar cantos de ver lechón. Tirar unos mapencitos ahí a freír. Darnos el palito de pitojo. Esa lágrima del monte que le llaman. Y aquí nos entretenemos tocando guitarras. Vacilando en familia. Y respirando el aire fresco que nos da la naturaleza. Vivimos aquí más felices con adinerados. Yo no vendo mi ideal. Yo soy boricua hasta el hueso. Yo no vendo mi ideal. Yo soy boricua hasta el hueso. No como aquel que vendió. No como aquel que vendió a Cristo Jesús con un beso. No como aquel que vendió. No como aquel que vendió a Cristo Jesús con un beso. Dicen que una flor muy bella puede nacer de un pantano. Y de una extrema pobreza. Y de una extrema pobreza. También un gran ser humano. Y de una extrema pobreza. Y de una extrema pobreza. También un gran ser humano. Eso es así. Tremendo. ¿Qué guayaba es esta? Esa es una guayaba americana. Muy buena. Le llaman la guayaba pera. Porque crece más grande. Sí, crece más. Crece más y muy buena. Muy buena. Y limpiecita de todo. Este puente lo construí yo un año después del huracán George. Aquí, este sector Mirabal. Aquí en la Junta. Se vio incomunicado. Porque las fuertes corrientes de agua. Se llevaron al puente que había existente antes. Que era en el lado allá. Había un puente. Entonces se lo llevó. Entonces pues yo me vi en la tarea con mi esposa. De construir este puente de hamaca. Para el bienestar del vecindario aquí. Y me tomó como ocho o nueve meses en construirlo. Pero lo construí para que pudieran llegar hasta sus hogares. Como la mayoría de los que vivían aquí eran ancianos. El más joven era yo. Pues dije, voy a hacer este puente de hamaca. Para el beneficio de todo. Y así lo hice. Y nos ha servido bien. De mucho beneficio a nosotros aquí. Y aquí esto es un... Ahora mismo esto es turístico. Aquí todos los sábados y domingos. Eso separa cantidad de personas. Tirarse fotos aquí en el puente de hamaca. Y yo voy a apostar que este puente ahora mismo está en... Cuánta parte lejana por allá del mundo hay. Está este puente. Porque hay mucha gente de diferentes países. Han venido aquí. Y de Estados Unidos a tirarse fotos. ¿Eso es el panapén? Entonces sí. Aquí está el palo de panapén. Aquí podemos ver los panapén. Estos son panas las que hay allí. Panapén. O mejor dicho mapén. Tengo gandules sembrados. Tengo aguacates chinas. Aquí también. Y aquí llegamos a tu casa. Sí, por aquí llegamos a casa. Yo no vendo mi leal. Yo soy boricua hasta el hueso. Yo no vendo mi leal. Yo soy jíbaro hasta el hueso. No como aquel que vendió. No como aquel que vendió a Cristo Jesús con un beso. No como aquel que vendió. No como aquel que vendió a Cristo Jesús con un beso. No como aquel que vendió a Cristo Jesús. No como aquel que vendió a Cristo Jesús. Tremendo.